La encuentro maravillosa, la encuentro una actividad inclusiva en que hay gente de todas las comunas, niños de todas las comunas, de todos los colores, de diferentes edades, jugando y además jugando por nosotros y expresando, digamos, yo creo, el Chile que queremos nosotros vivir, un Chile inclusivo, con risa, con juego, con respeto, con una mirada, digamos, luminosa. Tenemos que sumar voluntades, convertir nuestros sueños, nuestras intenciones, nuestros proyectos y nuestras políticas en acciones concretas. Por lo tanto, un llamado a la ciudadanía, a su conjunto, a los parlamentarios, a todos, que nos unamos en esta misión importante que nos ha puesto la Presidenta de la República de hacer de Chile un país que garantiza los derechos de los niños, que promueve los derechos de los niños y que, por supuesto, los respeta. Una actividad maravillosa donde pudimos, en un trabajo colaborativo, poner en primera línea a los niños y niñas de nuestro país, donde estamos relevando la importancia del derecho a jugar. Esta sonrisa que vemos en ellos nos tiene que recordar lo más importante, que es aquello por lo cual vale la pena trabajar día a día. Son los niños y niñas de Chile.